La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial solicita la colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en la grabación, ya que figuran como sospechosos del delito de homicidio. Los hechos ocurrieron a eso de las 10 de la noche del 27 de mayo de este año en Paso Canoas en el Cantón de Corredores, cuando en apariencia uno de los sospechosos quienes viajaban en una motocicleta habría impactado con proyectil de arma de fuego al ofendido, quien se llamó Mauricio Gerardo Angulo Bermúdez de 45 años, una herida que le causó la muerte. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.